Vamos a empezar con esta canción que lleva por título El color de tus ojos Para todos ustedes, se la saben cántenla con nosotros, recuerden que estamos de fiesta Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien Y dice El color de tus ojos El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verlo atrás Y en cualquier sentido Pantalón, vestir, un dos mil Respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se puede Realidad Me gustas Santo y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te pierda De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonroja Si te burlas No me enojo Yo solo no sé Que de ti me enamoré No me enojo 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 Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve Realidad Me gustas tanto No me enojo Y esa es toda la verdad Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonroja Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré 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 Que de ti me enamoré